Ayer se cumplieron 50 años de la muerte del general Perón, que murió el 1 de julio de 1974. Bueno, habría que explicar un poco qué es el peronismo, que es difícil explicarlo con mucho tiempo, mucho más difícil en unos dos minutos. El peronismo, de alguna manera, nace el 4 de junio de 1943, con la revolución impulsada por el GOU, grupo de oficiales unidos que Perón integraba, y también el coronel mercante, que después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en un periodo que va en esos tres primeros años, se fueron gestando un montón de las herramientas políticas y sociales, y también institucionales, que pudieron dar nacimiento entre el 17 de octubre del 45 y el 24 de febrero del 46, que fue el triunfo electoral de Perón, al peronismo. Para ello se requería, no solamente un líder claro, una doctrina, sino también una organización. La organización se hace sobre la base, fundamentalmente, de los trabajadores, pero convergen muchísimos sectores. Se dice siempre en el peronismo, aunque ahora habría que reafirmarlo, que la columna vertebral son los trabajadores. Y además, siempre en el peronismo se distinguió entre el movimiento peronista y el instrumento electoral, que es partido justicialista. Ahora está medio confundido. Bueno, siendo la 13.25, les cuento que hace muy poquito, y bueno, se publicó para todos en el día de ayer, participé como firmante de una declaración por el 1 de julio. En esa declaración la firmaban, entre otros, Adolfo Pérez Escriber, el premio Nobel de la Paz 1980, y muy conocido por su acción a los derechos humanos desde hace más de 50 años. Después, dos constitucionalistas muy principiosos, como Eduardo Barcesati y Jorge Cholvis, dirigentes sindicales, varios, y bueno, yo que soy asesor general de la Agrupación Nacional Populismo K de Argentina. Bueno, y hay muchos más, por supuesto. Les leo la declaración porque me parece muy interesante, porque no solo se habla de ahora, sino también hay unas reflexiones de Perón del 1 de mayo del 74, que parece que fueran escritas hoy. Para aclararle también a los venezolanos, el proceso peronista del 43 al 55, es muy similar al proceso de Chávez del 99 al 2012, y va, que sigue aún todavía en la Revolución Bolivariana. Hay muchos puntos de contacto, no es que sean iguales porque son dos países distintos y dos épocas distintas, pero el peronismo subsiste y el chavismo también. Declaración de los 50 años del 1 de julio del 7 de julio del 74. En el cincuentenario de su muerte, Juan Domingo Perón nos convoca. Respondemos al llamado y nos plantamos en una conmemoración en unidad y lucha. Colaboramos así, recordamos así su vida, su puesta al servicio de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Hago un paréntesis, esas son las tres banderas del peronismo. Soberanía política, independencia económica y justicia social. Continúo. Triunfos y derrotas calonan estas décadas. Reiterados, debemos, reiteradamente debemos librar y ganar las mismas batallas. Los enemigos del pueblo y de la patria son poderosos. La fusiladora, que fue la revolución que aguanteó el primer peronismo el 16 de septiembre de 1955. La dictadura de Honganía, que fue, y el anuncio que fue del 1966 al 1973. La larga noche del proceso genocida del diseño, el diseño menemista. La larga noche del proceso genocida del 76 al 83. El diseño menemista del 1989 al 1999. El macrismo que tuvo de 2015 a 2019. Son hitos de la revancha gorila. Y ahora en mi ley, expresión del reaccionarismo recargado, de la dependencia libertaria. La voracidad de la oligarquía en los monopolios. La rapiña de sus mandaderos ha puesto bandera de remate a la patria y sumerge en la peor de las miserias al pueblo. Los siguientes párrafos pronunciados ante la Asamblea Ejecutiva del 1 de mayo de 1974 pronuncian los debates de estos días. Eso es a lo que me refería. Estos son dichos por Perón, fragmentos. Uno dice, nuestra tarea comuna es la liberación. Liberación tiene mucho significado. El político configura una noción sustancial con capacidad suficiente de decisión nacional. y no una nación en apariencia, que conserva los atributos, la forma de poder, pero no su ausencia. Otro fragmento de Perón del 1 de mayo de 1974. Hay sectores internos cuyos objetivos coinciden con los del imperialismo. Obviamente la capacidad de decisión de estos sectores debe ser debilitada o anulada. Otro fragmento. La nación no se estimula. Existe o no existe. Otro fragmento. Ningún país es realmente libre, no ejerce plenamente el poder de decisión sobre la protección y uso y comercialización de sus recursos y sobre el empleo de sus factores productivos. Otro. Hay que tener siempre presente que aquella nación que pierde el control de su economía pierde su soberanía. La declaración sigue unos párrafos más y plantea la realidad en la lucha y plantea también que la lucha es complicada, larga y prolongada, pero hay fe en la victoria porque muchas veces nos enfrentamos a los mismos enemigos. Bueno, siendo las 13.31 pasamos a la noticia y la publicidad de Radio Rebelde AM740.